Pero sí, está en el gobierno de PPK. Entonces, esa norma hay que derogarla. No se le puede dar protección a un delincuente. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, asegura que la corrupción de Odebrecht es un cáncer que ha coimeado a mucha gente en la prensa. El tema es el siguiente. Lamentablemente, la corrupción de Odebrecht en nuestro país también tiene coimeada a mucha gente en la prensa. No te digo a todas, pero muchos de tus colegas están, en mi opinión, coma, tengo que decirlo claramente, coimeados hace tiempo. O sea, están recibiendo dinero de la corrupción. Es un cáncer la corrupción. Y va tomando más y más aliados coimeándolos. Con la plata del pueblo. El pueblo más humilde les paga 140 millones de dólares, que es quitarle la vida a la gente más vulnerable, para coimear, inclusive a jueces, fiscales, opinólogos, miembro del TC, ex miembro del TC, no digo del TC actual, sino ex miembro del TC que salían a declarar, como que fueran autoridades cuando eran asalariados de Odebrecht. Dijo además que el Congreso de la República tiene que encargarse de derogar una ley que blinda a Odebrecht de embargos. Entonces, date cuenta que Odebrecht es un cáncer que tiene que ser erradicado del Perú. Y el Congreso del Perú, aprovecha esta entrevista, hay que derogar una norma que blinda a Odebrecht de embargos. Yo estoy encima de ese tema. ¿Por qué no se puede embargar la participación de Odebrecht del 25%? ¿Por qué hay una ley? Pues hay una ley que este Congreso, digamos, ya la Comisión de Defensa del Consumidor, que dirigía a Wilson Soto, ya dictaminó eliminar esta protección que tiene Odebrecht, dada por el Congreso del Perú. Tiene una protección de no embargo. ¿Quién la dio durante el gobierno del PPK? En la época del PPK. ¿Marisol Perestello? No tengo el nombre. Puede ser Marisol Perestello. Digamos gobierno del PPK. Gobierno del PPK puede ser Marisol Perestello, porque yo creo que esta señora también está muy a favor de Odebrecht. Revisa quién estaba. Pero sí está en el gobierno del PPK. Entonces, esa norma hay que derogarla. No se le puede dar protección a un delincuente.